FUTUROTOPÍA ¿Alguno más? ¿Totropías? ¿Amor? ¿Colaboración? ¡Feminista! ¡Vaño seco! ¡Trieta! ¡Cupidos! ¡Sorpresas! Bueno, si seguís esta guía lo voy a llorar, eh? ¡Eso no... no... ¡Criatividad! Anticapitalismo ¡Criatividad! 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 Aquí es una imagen chula de la montaña ¿No? Sí Sí Yo ya no... ¡Suscríbete! No, 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 no. 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 Estamos representando dos personajes muy importantes en todo lo que sería el carnaval boliviano y la cultura aymara, que es una cultura que ha resistido a la colonización inca y también española en Bolivia. Y pues nos hemos, a partir de esto hemos creado una nueva leyenda y pues espero que lo disfruten mucho. Gracias. As if we were a family. Steve was trying to play the role of her husband.